¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N con todos los temas de actualidad y con los temas que otros no te cuentan y que están en estos minutos que iniciamos a partir de este momento. Se estima que hasta el 1 de marzo ya van 28.000 despidos en la Administración Pública Nacional desde que Macri llegó al poder y de aquí a 31 de marzo se estima 7.500 nuevos despidos. Hoy la vicepresidenta Gabriela Michetti y la presidenta del Senado despidió a 300 nuevos empleados y esto en el marco de una economía prácticamente diagnosticándose hacia los próximos meses en recesión. Una economía que también comienza en la parte de la producción privada a tener despedidos y a tener suspendidos como ocurrió hoy ya en zonas fabriles de la provincia de Santa Fe. En el marco, en el marco todo esto, como lo vienen marcando las distintas encuestas de opinión pública que el propio gobierno tiene, de una creciente preocupación por parte de la población en el tema inflación económico y un tema que se está instalando allí rápidamente, que es el temor de muchas personas que hoy tienen trabajo a perder el trabajo en los próximos meses. Es algo que el gobierno tiene que revertir rápidamente. Ayer el propio presidente admitía la alta inflación de estos meses. Hoy, por ejemplo, en un artículo del diario La Nación Profundo, diagnosticaban también una alta inflación, pero diferente a lo que Macri refería ayer en el Parlamento, que también fue otra de las cuestiones que le echó la culpa al gobierno pasado, decía hoy en el análisis del diario La Nación que el aumento de precios y de inflación tenía que ver directamente con la devaluación que se había dado en el mes de diciembre y con la que se está produciendo en estos días. El gobierno tiene que comenzar a dar señales positivas, de expectativas positivas, porque otro de los puntos, yo se lo estaba marcando estos días, una encuesta que tiene el gobierno en sus manos de Julio Aurelio, es el creciente pesimismo en la población sobre los próximos meses y la parte económica. En este marco, y ayer lo marcábamos, un Macri que al inaugurar las sesiones ordinarias del Parlamento se mostró totalmente diferente al Macri que conocíamos a este momento, se mostró un Macri confrontativo, duro, con un tono agresivo hasta en algún momento. Anoche lo expresó aquí el senador nacional, Juan Manuel Aval Medina, cuando dijo el peronismo se sintió agredido por Macri. Y hoy ya está la primera consecuencia. Hace instante los gobernadores del peronismo, que parecía tenían una relación amigable, han emitido un durísimo documento y piden una inmediata reunión con el presidente de la nación, Mauricio Macri, no solamente por el discurso de ayer, porque han recibido, claro, yo me imagino, algunos de ellos como Urtubey que han puesto la cara y ayer el presidente les reparte palos, porque no nos olvidemos que Urtubey hasta el 10 de diciembre estaba también en la primera línea de la Casa Rosada acompañando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o a Diego Bossio, que está en un bloque allí un tanto laiche de peronismo cercano al gobierno. Y claro, a ellos les ha caído muy mal. Por eso hoy hay un durísimo documento de los gobernadores del peronismo. Estuvieron reunidos, creo que tenemos alguna imagen, Nico, una foto hoy a la tarde, donde no solamente le están pidiendo una urgente reunión al presidente, claro, dicen, tenemos que hablar de coparticipación, tenemos que hablar de obras públicas paralizadas en la provincia, que están con la posibilidad de hacer aumentar desocupación en la provincia, pero quieren hablar del tono del presidente y de lo que ayer, justamente, dijo Macri también en el Parlamento. Malestar cayó mal en el discurso. Anoche lo vivimos en este programa, porque mientras el senador Aval Medina marcaba esto, también la propia Graciela Camaño, anoche, estuvo durísima con el gobierno. La propia Graciela Camaño del Frente Renovador, que hoy está muy cercano al gobierno, dijo, Macri eligió pelearse con el pasado, y la Argentina hoy necesita, ya, ahora, hechos concretos, medidas concretas, para, entre otras cosas, luchar contra la inflación. Entonces, hay preocupación. Anoche se percibió, porque estas son las cuestiones que a veces estos programas posibilitan, ¿no? Que se encuentren, que se vayan conversando. Anoche, Naydenov, el senador nacional radical, que es muy moderado, se fue conversando con Aval Medina y estaban en un tono de recomposición, de tratar de recomponer relaciones, porque estaban preocupados por el tono de Macri y por lo que podía eso que produjo la reacción de ahora en el peronismo, que le está pidiendo una reunión urgente al presidente. Y nos vamos a meter, ya está Oscar Parrilli, ex titular de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, porque nosotros venimos hablando desde hace varias semanas en este programa de lo que hemos denominado Operación Nisman. Y cada día que pasa, hay un elemento nuevo que va enhebrando, un eslabón, ya en algunas cosas realmente, realmente, digo, es muy bochornoso el papel de la justicia argentina. Lo de la jueza Palmagini de ayer, que lo adelantamos, las contradicciones en las que la misma jueza incurre, cuando el 12 de febrero de este año decía, cuando rechazaba el pedido de la querella de que la causa por la muerte de Nisman vaya a la justicia federal, decía, la hipótesis de asesinato solamente está en el deseo de la querella. Y rechazaba el 12 de febrero, no hace tanto. Rechazaba esa posición. Ayer cambia totalmente y ahora dice, sí, tiene que ir a la justicia federal. La jueza Palmagini, que sostuvo durante un año a la fiscal Fein, la ratificó en toda la investigación, rechazó todas las apelaciones y todos los palos en la rueda, todos los palos en la rueda que durante este año puso Sandra Arroyo Salgado, ahora dice que la fiscal Fein investigó mal. Pero, ¿quién era la jueza que estaba a cargo de la instrucción? ¿No era la jueza Palmagini? Ahora dice, un año y dos meses después, que no se preservó la escena del crimen. ¿Y por qué no se lo dijo en su momento? Entonces, lo que hay que preguntarse, seriamente, porque el presidente ha hablado en el discurso inaugural de su gobierno y ayer también de una justicia independiente, no pareciera, ¿eh? No pareciera, porque hay que preguntarse, ¿la jueza Palmagini está presionada por la propia justicia o se sintió presionada por Estiuso, a quien tuvo 15 horas sentado a ella? Ese es otro tema. Estiuso, el 17 de febrero del año pasado, habla de una muerte misteriosa de Nisman. Están las declaraciones, vaya y búsquela, no estamos inventando nada. Habla de una muerte misteriosa de Nisman, 17 de febrero del año pasado. Habla de que se sintió sorprendido por la muerte de Nisman porque era una persona que, como él, le gustaba trabajar incansablemente. Dice el 17 de febrero del año pasado, Estiuso, que él le hubiera desaconsejado presentar la denuncia contra la presidenta. Y ahora, en esta declaración, de pronto, se acuerda de todo. Dice que, también hay que decir, hay secreto sumario. Entonces, acá hay que ver quién opera. ¿Quién opera? Porque hoy uno leía distintos medios, distintos portales, todos tienen una información distinta. Pero sí se sabe que Estiuso apuntó contra los iraníes, apuntó contra funcionarios del gobierno pasado, apuntó que dijo que había que buscar entre aquellos que habían firmado el protocolo de entendimiento, el memorándum de entendimiento con Irán. Es decir, la expresidenta y Timerman. Pero eso lo dijo ayer, ante la jueza. Hoy, el abogado de Estiuso, mire lo que dicen los medios. Recuerdo que dijo que la muerte de Nisman estaba vinculada con su trabajo, que no le cabía ninguna duda. Yo no sé si quedó asentado o no. Y si no quedó asentado, es probable, por lo menos desde nuestra perspectiva, que no haya sido totalmente y con profundidad revisada la lectura, o se haya pasado al momento de firmarla. Esto es algo bastante probable en general en los tribunales. Es el problema que hay con las declaraciones que son escritas. Una declaración escrita nunca tiene el total contenido de lo que se afirma. Estiuso, ¿tiene pruebas de que a Nisman lo mataron? A ver, si usted se refiere a pruebas directas, no. ¿Pero no tiene elementos probatorios, entonces? Reitero que yo sepa, prueba directa, es decir, un testimonio, a Nisman lo mataron, de alguien que intervino en el episodio, no la tiene. Prueba directa no la tiene. Lo que tiene es una interpretación de los precedentes y de los motivos que pudieron llevar a que a Nisman lo haya matado y el porqué. Ustedes escucharon, ¿no? Al abogado de Estiuso. Clarito, dijo que no tiene elementos concretos ni pruebas que ratifican lo que dijo ayer ante la jueza Palmagini. Entonces, ¿la jueza por qué se declara incompetente? ¿Quieren pasar al caso de la justicia federal? ¿Por qué? Porque lo vienen buscando. Está clarísimo. Lo venimos denunciando, reitero, desde hace varias semanas acá. Esta es parte de una operación para llevar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a tribunales y verla presa por el caso Nisman. Por eso, todas las piezas se van ensablando. Reitero, esto es malo para la justicia argentina. Es muy bochornoso. Otro dato que me acordaba. La jueza Palmagini, cuando rechaza pasar al fuero federal, la causa que ahora pasa al fuero federal, hasta toma uno de los elementos del juez Luis Rodríguez, que desde hace tiempo viene investigando, cuando Nisman estaba en vida y había denunciado amenazas por mail que habían llegado a su correo, y la jueza Palmagini, hasta con cierta ironía y sorna, le dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes me piden la causa? ¿Quieren que pase al fuero federal? ¿Ustedes no lo cuidaron a Nisman? ¿Ustedes no investigaron las amenazas de muerte a Nisman? Es decir, hay que tener el tenor de esto. ¿Cómo una jueza tan rápidamente...? Por eso yo digo, ¿quién presionó a la jueza Palmagini? ¿La justicia o Estiuso? Porque de una hora para otra no puede cambiar de opinión tan rápidamente. Y en todo esto, Marco, no hay que olvidarse lo que dijo hace algunos días el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que habló que lo de Nisman era una impunidad. ¿Cómo el presidente de la Corte va a decir alegremente semejante barbaridad? Es el presidente de la Corte. Él fue el primero que tuvo, antes que la jueza y la fiscal, los resultados de la autopsia del cuerpo de Nisman, que estuvo encabezada por el director que él estaba de vacaciones y él llamó en enero del año pasado que venga para que esté presente allí. Es una barbaridad. Es decir, entonces hay muchos elementos que están poniendo a la justicia argentina en un momento muy delicado. Oscar Parrilli, buenas noches y gracias por estar acá. Incriminó, parece, a todo el gobierno, a la presidenta, a Aníbal, a Fernández, de Azanín y, según algunos, Estiuso. ¿Por qué reaparece Estiuso ahora y se acuerda rápidamente de cosas que hace un año no se acordaba? Mire, la verdad que este personaje, este nefasto personaje, que lamentablemente la democracia argentina tuvo durante 30 años como responsable de la inteligencia del país. Nosotros también y lo dijimos. Varios años. Exactamente. Pero fue este gobierno y Cristina Kirchner quien le puso el cascabel al gato y quien le pidió la reunión. Y yo ejecuté ese pedido por directiva de la presidenta. Pero pasó a los gobiernos de Menem, de Alfonsín, de De la Rúa, de Dualde. Creo que es una autocrítica que tenemos que hacernos todos los partidos nacionales y democráticos de la Argentina. Pero yo le voy a contar una anécdota para que usted vea qué tipo de personaje tenemos. Yo la verdad que a Estiuso no lo conocía, nunca lo había visto. Lo conocía de nombre. El día que asumo, después que juré, me corro enfrente, donde está la sede de la SIDE, y lo llamo. Quería hablar con él, quería conocerlo. Bueno, ingresa, muy amable, de muy buen humor, buscándose el amigo. Y me trae un papelito que lo tengo guardado todavía, y me dice, somos parientes. ¿A usted le dice? ¿Cómo que son parientes? Claro, que es pariente mío. Digo, así no lo sé. Y me trae un papel que decía Estiuso en Estiuso, alquiler de autos, renta car. Italia, San Gregorio Magno. San Gregorio Magno es un pueblito del sur de Italia, donde mi padre nació ahí. Y hay familiares de mi padre, y también de la madre de mi padre, que es Tortorielo. Y entonces me cuenta que un Estiuso, ahí en San Gregorio Magno, se casó con una Tortorielo. Entonces que veníamos a ser parientes. Y le digo, mire qué bien. Este es el tipo de personaje... ¿Qué se sintió usted? ¿Como que era una presión sutil? No, 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 no. Lo que vino es un embaucador, es un manipulador de personas, es un psicópata. Yo ese día estuve como cuatro horas hablando con él. Obviamente a propósito, lo dejó ahí hablar. Me dio charlas y me dio clases de política internacional, que tenía que llevarlo a hablar con la Presidenta, porque él nunca habló con la Presidenta, ni siquiera telefónicamente. Me dijo de cómo él había hecho para sostener a Alfonsín, sostener a Menem. Que él había sostenido a eso. Él era el padre de la democracia argentina, y todos les debíamos que gracias a él, la democracia argentina seguía funcionando. Este es el tipo de personaje que es Estiuso. Es un gran embaucador, un gran simulador, es un psicópata, es un perverso. Y lamentablemente, esa perversidad, y esa psicopatía, y esa mentira, y esa difamación, es la que usó ayer o anteayer con la jueza Palmagini, como usted dice, que a mí me llama la atención, porque realmente esto es un acto de degradación de la justicia, como nunca vimos, la verdad. Esta voltereta en el aire que da la jueza Palmagini, después de un año, siguiendo adelante con una investigación que estuvo avalando permanentemente a la fiscal Fein, que yo no sé si hizo bien o mal la investigación, no me corresponde a mí decirlo, pero la verdad que esta voltereta responde a alguna presión externa que tuvo, o se dejó embaucar por este hombre, la verdad. Y la cantidad de barbaridades y difamaciones que dice, no las pruebas, no tiene nada. Bueno, ahí dice el abogado, ¿no? Ahí dice el abogado hoy y salió a aclarar. No hay nada. Es una interpretación que Estucio hace. Pero mire, ¿sabe por qué lo hace? Él se ha dedicado, él era un hombre de inteligencia importante en el año 94, cuando ocurre el lamentable atentado a la AMIA. En una de las charlas que yo tuve, no ese día, porque ese día terminamos en buena relación, al día siguiente o a los dos días cuando le pedí la renuncia, que ahí tuvimos una discusión muy fuerte. ¿En qué tono? Y, por ejemplo, entramos y yo, él venía con una camisa raya, ¿no? Suelta. Y me dice, yo estoy acá para evitar que los funcionarios terminen así. La raya. Le digo, mire, el buque es otro cliente. Yo no lo necesito. Eso como queriendo demostrar el poder que tenía en tribunales. Exactamente. Yo no tengo nada que ocultar, así que no sé por qué me lo dice. Bueno, siguió la discusión. Y después cuando le pedí el cargo, digo, necesito su cargo, necesito que renuncie al cargo, que era director general de presiones, que era responsable del manejo de toda la SIDE. Me dice, bueno, está bien, pero yo siempre vuelvo. Digo, bueno, mire, no va a volver, porque además se tiene que ir del organismo. Bueno, ahí empezamos una discusión muy dura, donde se fue, en malos términos, porque él estaba convencido de que se removía la cúpula, pero él quedaba. La SIDE era de él. Él pretendía quedar. Él era, eso era, era algo que le pertenecía. ¿Y durante su administración quedó gente de este uso? No, nosotros jubilamos, la mayoría se jubilaron, otros no le renovamos contrato, pero hubo más de 500 personas que dejaron de pertenecer. ¿Y usted cree en eso que le dijo, yo siempre estoy volviendo? ¿Cree que volvió ahora? Y no sé, es la respuesta que tienen que dar las actuales autoridades. Espero que no. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es lo que le dio, digamos, la razón que le dio la jueza Palmagini después de estas 12 o 14 horas. Este hombre estuvo un año afuera. ¿De qué vivió? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo protegió? Entró y salió al país sin absolutamente ninguna restricción. En la última exposición que la presidenta dijo que lo protegía Estados Unidos. Mire, él está respondiendo a los intereses y está trabajando en conjunto con los organismos de inteligencia extranjeros con los cuales siempre trabajó. Y que tienen interés en desprestigiar a la presidenta. ¿Por ejemplo? La CIA y el Mossad son los que están atrás de toda esta maniobra de él. ¿Por qué? Hoy también eso lo sostiene Gustavo Vera, de que hay una conspiración. Mire, usted se acuerda, esto estamos hablando de diciembre del 2014, año 2014. Más o menos en esa época, un poco antes, creo que en principios del año 2014, inició Estados Unidos las relaciones con Irán para lo que felizmente después ocurrió para la paz en el mundo, la firma del acuerdo donde Irán se compromete a no avanzar en su plan nuclear. Netanyahu, el presidente de Israel, fue a Estados Unidos y fue un fervoroso opositor a eso. Fue hablar ante el Congreso de Estados Unidos. Hizo lobby por todos lados para que eso no ocurriera. Por suerte eso ocurrió. Nosotros lo sacamos, la presidenta decide sacarlo a este uso en diciembre del 2014. Usted recuerda que el 6 de enero ocurre el atentado de Charles II, donde aparece nuevamente en escena el terrorismo islámico con ese grave atentado en Francia. Qué casualidad, Nisman estaba en Europa, vuelve después de esa fecha y el 2014 presenta una denuncia. La denuncia que, bueno, fue totalmente desestimada, ya lo sabemos. Pero además ahí había dos denuncias. Esa y otra que después se encontró en la caja fuerte de los fiscales. Había de una misma denuncia dos interpretaciones. No, pero una que iba a Naciones Unidas donde hacía alabanzas a la gestión de la presidenta y la otra donde la criticaba. ¿Cuál era el Nisman verdadero? Yo estoy convencido, estoy absolutamente seguro, y además yo recuerdo una frase del juez Canicova Corral cuando dijo que el jefe de Nisman era Estiuso. Yo estoy convencido que Estiuso fue el que lo alentó, lo incentivó y le dio los elementos a Nisman para que haga la denuncia que hizo, absolutamente infundada. ¿Usted cree en ese sentido que le había prometido algo más? Sí, sin duda. ¿Por qué lo llamaba? Mire, fíjese, ¿por qué ningún juez? Dice, no, no sonaba el teléfono, estaba en vibrador. Ahora yo digo, ¿ningún juez se preguntó por qué Nisman tenía tanta preocupación en comunicarse con Estiuso ese día? ¿Qué es lo que le estaba faltando? ¿Cuál era la situación que tenía? Se le había caído la denuncia. Habían acusado las alertas rojas desde Estados Unidos, o desde Francia, creo. Desde Francia, el ex jefe de Interpol lo demintió. No solamente dijo que la Argentina cumplió con todos los plazos, sino el canciller Timerman personalmente lo llamaba por teléfono para insistir en eso. Ahora, Oscar, es muy duro que diga Estiuso ante la justicia, bueno, hay varias interpretaciones, que diga que la expresidenta o que Zannini o que Fernando Fernández son... Pero ¿sabe para qué lo hace? Para que lo hizo siempre. ¿Qué es lo que está ocultando Estiuso? Los verdaderos responsables del atentado de la AMIA. Estiuso formó parte de la primera investigación con Nisman, de la que después se cayó y que hoy está el juicio oral, donde están procesados Galeano, Müller y Barbacha. El tercer fiscal era Nisman. Era Nisman, sí. Y que hizo el alegato. Y Estiuso formó parte de esa investigación. Cuando vieron que todo eso se caía, se dieron vuelta y los dejaron. Y empezaron con la otra pista. No encontraron nada, no descubrieron nada. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido, por todo lo que vi, por todo el actuar de este hombre, que Estiuso sabe quiénes fueron los que volaron la AMIA en 1994. Y todo lo que ha hecho a lo largo de este tiempo ha sido embarrar la cancha para que eso no se sepa. Hay una denuncia de Lizzi sobre la desaparición de la cinta famosa, de las grabaciones de la granada. De la cinta, bueno, y de la tráfica, que la estaban siguiendo y que aparentemente la perdieron o fueron cómplices. Yo creo que Estiuso, lo que ha hecho durante todos estos años, ha sido hacer todo lo posible para que no se sepa nada de la desiliación. ¿Y esto que dice Estiuso, que la expresidenta Cristina Kirchner le ordenó a Nisman no seguir? No, es mentira total. Nunca habló. Es mentira total. Nunca habló. Nunca habló la presidenta con él. Es una mentira, es una difamación absoluta y total. Parrilli, buenas noches. Buenas noches. Yo recién lo escuchaba hablar de la autocrítica que tienen que hacer todos los partidos nacionales que gobernaron en estos 30 años que Estiuso estuvo al frente. Así es. Y las dictaduras. Empezó con la dictadura, así es. Me comprometo a cada vez que tenga alguien representante de esos partidos, preguntarle por esto y que hagan la autocrítica. Pero yo le quiero preguntar a usted tres buenas razones por las cuales el kirchnerismo mantuvo 11 años a este psicópata presunto asesino y encubridor del peor atentado de la Argentina al frente de la CIA. Hay situaciones de gobierno y hay urgencias de gobierno y hay situaciones que se dan en el momento que se tienen que dar. Deme dos o tres. Bueno, ¿te parece que no resolvimos problemas en la Argentina? Estuvimos mirando al cielo. ¿Y Estiuso para qué sirvió en esa resolución del problema? Bueno, todo el problema, el problema más grave, no todo el problema, el problema más grave con Estiuso comienza cuando se firma el memorándum de entendimiento. Ahí comienza una acción de desestabilización y conspiración contra el gobierno. ¿Usted puede estar de acuerdo o no? Antes era útil. Antes era útil. No, no era útil. El memorándum ya cayó. Me interesa a Estiuso. Porque lo que descubrimos ahora es que toda la investigación no hizo nada. Que en toda la investigación... Era un funcionario más que estaba ahí. Era útil a otras causas del kirchnerismo para otras cosas servir. No, lo que descubrimos ahora y lo anunciamos, ocho denuncias penales hemos hecho contra el que están en la justicia por enriquecimiento ilícito, escuchas ilegales, contrabando, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Hay ocho causas que están siendo investigadas. Pero los antecesores en la SIE, por ejemplo, Sergio Acevedo, que terminó, vuelto a su pueblo, casi en los tracitos. busquen las razones que quiere usted. ¿No le advirtieron algo sobre él? Las acciones de gobierno, uno las realiza cuando las puede realizar. Y usted me dice, demoraron y sí. Pero fuimos los únicos que tomamos la decisión de hacerlo. Y lo hicimos. Ahora, ¿por qué nadie...? Y lo hicimos. No solamente a él, y déjeme terminar. No solamente lo sacamos a Estiuso, sacamos toda la gente a Estiuso, pero además, lo más importante, cambiamos la ley. ¿Sabe la ley que decía antes? Que por razones de seguridad nacional se podía hacer inteligencia de cualquier cosa. Espiar a un empresario, un político, un sindicalista, a cualquiera. ¿Esa ley rigió durante todo el kirchnerismo? No, esa ley fue... No, discúlpenme, fue en el año 2002. Por eso, rigió durante todo el kirchnerismo. Exactamente, la modificamos nosotros. Esa ley había sido... Justo antes de irse. Eso es lo que mencionaba el señor. Bueno, pero... En este caso, demorar no es un reproche político. Bueno, pero lo que le digo es que esa ley salió por unanimidad en el 2002. Radical y peronista por unanimidad. Ese es el nivel donde estaba la inteligencia. Nosotros lo modificamos y lo cambiamos. Y la presidenta lo que puso es, primero se hace inteligencia sobre temas concretos. Terrorismo internacional, narcotráfico, tráfico de personas y demás. Segundo tema, todas las acciones de inteligencia tienen que estar supervisadas por un juez. Se terminó la inteligencia delivery, donde llamaba un juez o alguien a hacerlo. Y descubrimos un caso que está la denuncia de escuchas ilegales, muchísimas, que hicieron con un supuesto... Dos años tuvieron, dos años y medio, con un supuesto imperio de Inglés. Denunciaron que había imperio de Inglés y de ahí hicieron un montón de denuncias. Las denuncias que ustedes hicieron, o las denuncias que ha hecho Gustavo Alameda, que era víctima también. Hay que preguntarle a los jueces. ¿Por qué nadie lo convoca a Estiuso? Sería bueno que a los jueces que tienen las causas se los pregunten. ¿Pero cuál es el privilegio? ¿Cuál es el privilegio? No lo sé, tendrá el miedo. Estiuso que disfruta Estiuso con los jueces federales. Poder sobre los jueces federales. A mí sabés lo que me contó un juez federal. A mí me estuvo en el corazón. Sabés lo que me contó... ¿Sabés cuál era el nivel de Estiuso con los jueces federales? Contado por un juez federal, a mí, con un juez federal, que estaba llevando a cabo una causa que tenía connotaciones internacionales. Había dos jueces. Uno más amigo de Estiuso. Y Estiuso quería que esa causa, no voy a decir el nombre para no revelar la identidad del juez, que no me autorizó a decirlo, pero lo voy a contar igual. Y quería que vaya. Entonces, como la causa no la pasaba este juez al otro, lo mandó a llamar Estiuso. Lo mandó a llamar Estiuso a este juez. Y cuando lo tuvo enfrente, ¿sabés cómo fue el trato de Estiuso a un juez federal? Che, pelotudo, vos, ¿de qué jugás en esta? Ese era el nivel de tratamiento de Estiuso a los jueces federales. Está claro que... Está claro que... Está claro que la información da poder. Algún juez, por favor, que algún juez haga dos cosas con Estiuso. Uno, que le impida salir del país. No puede ser que este hombre estuvo un año afuera, protegido por servicio de inteligencia. Entra cuando quiere y se va cuando quiere. Ahora dice que se va a ir para eludir la acción de los otros. Y segundo, que le pongan custodia. No vaya a ser que se haga un atentado y termine también echándonos la culpa a nosotros. Urgente tiene que poner una custodia policial y prohibirle la salida al país. Es lo mínimo que podría hacer alguno de los jueces que tienen las causas. Y esto de Palmagini es gravísimo. Es una degradación judicial tremenda. Usted decía recién de que Macri habló que no quería una justicia macrista. Los fiscales PLE, Sanz, que está motivando Stornelli, la jueza Ruello Salgado, han participado de los actos electorales de campaña electoral de Macri. Y ahora van a participar de esta causa. No tienen cara. Han prejuzgado. Pero totalmente. Habló hace un año atrás en el programa de Fantino, dijo que era un asesinato cuando él no tiene por qué prejuzgar. Bueno, pero son los que aparentemente ahora por esta decisión de la jueza Palmagini van a tener la causa. Entonces, si esta es la justicia que vamos a tener, la verdad, que todos los argentinos estamos en riesgo. ¿Por qué una interpretación de los hechos? Porque de hecho Stiuso lo que hizo fue una interpretación de los hechos propios en opinión personal. ¿Por qué una opinión personal tiene el semejante peso frente a la justicia? Ni hablar ante el periodismo, alguna parte del periodismo. Bueno, mire, yo lo que es del periodismo. Cuando Stiuso estaba en funciones, muchas editoriales y muchos medios lo denostaban, lo criticaban. Cuando nosotros lo sacamos pasó a ser poco menos que Madre Teresa de Calcuta. Los malos éramos nosotros, no él. También había que preguntarle a esos periodistas que han trabajado mal y después empezaron a hablar bien. Lo grave, lo destiuso yo, lo descarto ya, me imaginaba que iba a ser una cosa así, de que vino porque lo conozco, porque sé, es un difamador serial, un mentiroso, un psicópata. Lo grave es la actitud de la justicia, de la jueza Palmagini y lo que pueden hacer el resto de los fiscales y los jueces. Esto es gravísimo, la verdad. Vamos a estar en riesgo todos los argentinos si estamos en manos de este tipo de jueces. Entonces, nosotros queremos saber la verdad, queremos saber la verdad del atentado a AMIA, sí, mediático y judicial, no tenga duda. Para llevar a Cristina Kirchner a la... Sí, no sé si para llevarla, pero para desprestigiarla y para desacreditarla. Y fíjese, la muerte del fiscal, la lamentable muerte del fiscal Nisman, nosotros somos los que primero queremos saber qué pasó, si se suicidó o lo mataron. Somos los primeros interesados de saberlo. ¿Usted recuerda las cartas de la presidenta que la criticaron en su momento? La primera carta decía clarito y muchos lo negaron. Puso el término suicidio entre... Entre dos signos de interrogación. Y en la segunda carta ya decía claramente que esto no había sido un suicidio, había sido otra cosa. Ya de ese momento. Bueno, nosotros queremos saber lo que pasó. Y estamos convencidos que Estiuso sabe por qué y quién lo mató. Bueno, era la persona que convivía con él. Estaba permanentemente con él. Y hasta los días anteriores había estado hablando con él. Bueno, esto es lo que queremos que se sepa. ¿Y usted que... Bueno, usted tuvo el poder de la servicio de inteligencia. ¿Pudieron indagar o averiguar algo respecto a... No, no había nada. No dejó nada. Lo único que encontramos fue esa serie de cartas que iban y venían durante ocho años que le mandaba a Nisman todos los años como una suerte de rutina y le preguntaba qué avances hay en la investigación. Y le contestaba seguimos procesando, seguimos viendo, van a haber prontas novedades. Al año siguiente lo mismo. Le hicimos pública, las mostramos, todas las cartas, las tienen... Están en la justicia, lo denunciamos también por eso, porque con eso lo que hizo fue demoró y interpeció la investigación del atentado a la AMIA. Se dedicó directamente a planchar todo, a esconder que se sepa la verdad. Esa fue la misión de Estiuso. Y eso fue lo que nosotros descubrimos y por eso él se puso de la manera que se pone y por eso nos está difamando y grabando como está, empezando por la presidenta para abajo, ¿no? a todos los funcionarios. Ahora, vuelvo a la declaración de Estiuso de Ser ante la jueza Palmagini donde, contrario a lo que dijo un año, porque esto es lo que hay que decir, ¿no? Hace un año atrás lavado, cambió, dijo que era misterioso, que no sabía. Y otra normalidad. Un testigo va con un abogado. Sí. Claro, que tenía que... ¿Dónde se ha visto? No, pero el testigo no va con un abogado a declarar, el testigo va. Lo dejan y con el testigo. Es más, la declaración anterior la leyó, dice el acta, se la leyó el secretario y él la leyó. Pero no solamente, las leyó, de manera que no puede aducir eso. Es una mentira absoluta y total, es una difamación total. Es un psicópata mentirioso y embaucador. Yo lamento o que la embaucó a la jueza Palmagini o hay otras causas que la jueza Palmagini debería explicar por qué cambió de opinión y cambió totalmente su postura en menos de 24 horas. Es más, fíjese la gravedad. Yo no sé si la fiscal Fein hizo buena o mala investigación, pero la está procesando por lo que le dijo Estiuso. Pareciera que fuera la voz del Papa. Le da credibilidad a eso. Ni siquiera investiga si eso es cierto o no. Directamente manda una denuncia. La verdad es una gravedad institucional tremenda, muy seria. A ver, todos aquellos que se rasgaban las vestiduras con la justicia y la calidad institucional no han escuchado ninguna voz que salga a denunciar este hecho. Y le adelanto, si esto sigue, van a aparecer estos fiscales que le estoy diciendo, fiscal Ple, fiscal San, Arroyo Salgado, Marijuan, Estornelli, algún juez de lo que usted desnombra, siguiendo adelante y tratando de reabrir la causa. Pleysa pidió la reapertura de la acusación contra la expresidenta Cristina Fanaquilla que está archivada y que cuatro jueces eran rechazados. Bueno, la verdad que esto, si esto es la justicia que vamos a tener durante el gobierno macrista, es lamentable. Estamos en riesgo todos los argentinos, no la presidenta. Porque si lo hacen con la expresidenta se lo pueden hacer a cualquiera. Y esto es lo que nosotros venimos a denunciar y a decir con absoluta claridad y a pedir por favor que los jueces actúen y hagan lo que tenga que ser. Que se pongan, como dicen los pibes, las pilas. Acá no hay que tenerle miedo a nadie. El miedo es lo que él incentiva, lo que él atemoriza. Amenazando, difamando, hay que hacer las cosas que hay que hacerlas. En esto que reitero, que él denuncia o que las células iraníes o que investiguen por el lado de los que promovieron el acuerdo con Irán, vuelve a ese tema. Sí, pero el acuerdo con Irán primero ellos no tenían nada que ver. El acuerdo con Irán es una cuestión de política exterior del gobierno argentino. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Una vez firmado, ellos tenían que dedicarse a cumplirlo y hacer lo que tenían que hacer. Es más, usted recordará que ese acuerdo, cuando se firmó, el canciller Timon se comunicó con las comunidades, las autoridades de los organismos de origen unido de la comunidad judía, hicieron una conferencia de prensa juntos, apoyando el memorándum. Porque, es más, nunca, nadie hizo tanto como la presidenta y como primero Kirchner y después la presidenta para que esta causa siga adelante. Lo denunció permanentemente en Naciones Unidas. Le pidió a Irán que un tercer país hizo miles de pedidos para que avance la causa. El memorándum de entendimiento era simplemente, simplemente, para que se los pueda citar, declararían o no y con eso la causa avanzaría. Si no, la causa no iba a avanzar. ¿Y sabe por qué Estiuso y Nisman estuvieron en contra? Porque no tenían prueba para ir a interrogarlos y se les caía toda la mentira. Entonces armaron toda una misa en exento, una impuesta y lamentablemente engañaron a mucha gente, hicieron del memorándum de entendimiento lo que no era, porque era simplemente eso, avanzar. A partir de eso, los iraníes iban a venir a declarar o no. Si se negaban, la causa seguía y si aceptaban que se les tomara declaración, iban a tener que responder a las preguntas que se hacían. No tenían preguntas para hacerle. Esa era la verdad. Y por eso armaron toda la misa en exento que armaron. Y se cayó, bueno, ahora estamos fojaceros. 20 años después. ¿Qué hizo Estiuso para encontrar algún culpable del atentado de la AMIA? En el juicio por el encubrimiento de la AMIA que se está desarrollando en este momento. Ayer lo recordábamos con Mariano, justamente. Eso es curioso, ¿no? ¿No lo citan a Estiuso? Digo, porque ahí tienen que declarar Liftsi y tienen mucho para ir a declarar, digo, ¿no? Bueno, Estiuso fue justamente el que hizo caer aquel famoso acuerdo entre Galeano y Teyeldin. O sea, y es curioso, tantos sectores están tan preocupados realmente por esclarecer el atentado de la AMIA. Yo soy uno de los que está casi militando por esa cuestión. y el juicio se mantiene como en la oscuridad. Van 22 audiencias y nadie dice... 22 audiencias de la gran polémica o discusión que generó el encubrimiento de la AMIA. 22 audiencias mañana hay otra ¿quién va a ir a cubrir eso? Pero no querían que ese juicio se haga. Es increíble, ¿no? Y digamos que hay 13 personas que están siendo juzgadas entre otros el expresidente Menem, Veraja... Menem, Anzorregui, Pablo Finen, Carlos Castaña, Juan José Galeano, Veraja, Elfino Palacios, Hugo Anchezar, Veraja, los exfiscales, Barbacha, Mule, Stinfale, el abogado de... O sea, y nadie le importa lo que está ocurriendo ahora en la Argentina. Porque no les importa contar eso. Porque lo único que quieren es que se oculte la verdad sobre el atentado de la AMIA. Y tratar de usar eso políticamente para desacreditar o para hacer política. Es lamentable. La verdad, han usado un hecho lamentable, el dolor de las víctimas de los familiares, utilizándolo con un vil fin político, la verdad. Solamente para desacreditar, injuriar y agravar a la Presidenta y al Gobierno. Ahora, hoy, Gustavo Vera, que esta mañana le hacía una nota en Radio del Plata, él dice que la gente de Estiuso está volviendo ahora a la AFI. Por eso ha presentado una denuncia a él en las últimas horas. ¿Sería riesgoso? Sería riesgoso, sin duda. Sería sumamente riesgoso y sumamente preocupante si eso ocurrió. ¿Usted cree que está protegido Estiuso por el Gobierno de Macri en esta vuelta que ha hecho al país? ¿Por él dice que habla porque también es un signo político en la Argentina? Por la justicia seguro, por algunos jueces seguro y fiscales seguro, pero está siendo protegido por la CIA y por el Mossad. Estuvo un año en Estados Unidos. ¿Qué estuvo haciendo? ¿De qué vivió? ¿Dónde estuvo? ¿No le preguntó Palmagini? ¿No le interrogó a ver dónde sacó la plata para vivir? ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién lo mantuvo? Es claro que hay una relación directa. Y durante los 11 años que estuvo como encargado de operaciones de la CIA durante el kirchnerismo, ¿también estaba protegido por la CIA, por la Mossad? ¿Le pedían a ustedes por él los de la CIA o los del Mossad? Bueno, yo no estaba en la AFI. No, pero como hombre influyente del gobierno. Bueno, se trabajaba en conjunto sobre algunos temas que tienen que ver con terrorismo. Yo le estoy hablando de este caso concreto. Y nosotros, todo lo que tenía que ver con hacer inteligencia con temas de terrorismo internacional, siempre lo mantuvimos. Con la CIA y con el Mossad trabajamos en ese tema, seguimos trabajando durante toda mi gestión, lo hicimos. Y este tema fue un tema aparte. Pero lo que tenía que ver con el tema de terrorismo internacional, nunca lo dejamos de hacer. Tuvimos varias reuniones y siempre estuvimos alertas y trabajando en conjunto con ese tema porque teníamos la directiva precisa de la presidenta. Este es un tema y el tema de terrorismo internacional es un otro tema y eso hay que seguirlo. Y él, en esos años, ¿le fue útil en el nexo, digo, si no es al menos en términos de inteligencia, usted me decía hay relaciones de poder, no pudimos antes, ¿le fue útil en términos procesales, en alguna causa al gobierno, su vínculo o el dispositivo Richard, Javier Fernández, todo ese dispositivo que se lo emparenta con él también? Mire, él estaba, era lo que pasó con los organismos de inteligencia de la Argentina, que pasó con la SIDE, fue lo que pasó en otros lugares del mundo, no solamente en Latinoamérica sino también en Europa, se fueron creando estructuras, después de terminar la Guerra Fría, donde se hacía inteligencia sobre todo sobre la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, y cuando se terminó eso, los organismos de inteligencia habían creado estructuras de poder autónomas, muy poderosas con plata, con impunidad, con relaciones, y tuvieron relación autónoma, en fin, la espiaban a Merkel, Obama, yo sé que, estoy seguro, se ha enterado cuando surgió el escándalo, ¿quién le mandó a esperarlo? Los gobiernos que no tienen nada que ocultar, como usted decía en la conversación con él, el que no tiene nada que ocultar no se puede ver extorsionado. No, lo que hubo durante mucho tiempo lamentablemente, y eso se está corrigiendo en todos los países, en Colombia disolvieron, en Brasil disolvieron también el organismo de inteligencia, en Ecuador pasó lo mismo, en España pasó lo mismo. ¿Y por qué no en la Argentina? También la cambiamos. No, pero ¿por qué no se disolvieron? Porque esto también era un periodo. No, bueno, porque nosotros tenemos que hacer inteligencia sobre estos temas específicos, en algunos casos lo disolvieron, en otros, lo importante sabe que es que la inteligencia tenga conducción política. ¿Y cuál era el problema? Eso es lo que tiene que tener. Lo que no puede haber es una inteligencia que esté al margen de la conducción política de un Estado. ¿Podrían haber desclasificado archivos de la SIDE durante todo ese tiempo? Nosotros, todo lo que nos pidieron desarchivo, digamos, hicimos la desclasificación de los temas de la represión, todo lo que nos pidieron lo fuimos haciendo. Es más, para este caso, la Presidenta hizo un decreto donde Estiuso podía declarar todo lo que sabía para llegar a la verdad de la muerte de Nisman. ¿Cuál era el poder de Estiuso durante todos estos años? ¿Por qué era lo que usted empezó diciendo? Porque atemorizaba, porque, sí, exactamente, porque atemorizaba, porque, bueno, las escuchas ilegales estaban, sí, las escuchas ilegales están en la causa penal que nosotros le denunciamos. Hacía tres años que la tenía dando vuelta y hay varios que habían sido escuchados y cuando surge, nosotros llegamos y estaba esa causa y la empezamos a ver y dije, ¿qué es? Al mismo juez lo habían engañado, le habían dicho que había un espiraje inglés que estaban investigando un espiraje inglés y estaban pinchando periodistas y seguramente hacían extorsiones y, bueno, pregúntele a... ¿Habló con la expresidenta en estos días? No, no, la última vez que conversé con ella la saludé para el día de su cumpleaños y nada más. Digo, me imagino, frente a tamaño y acusación como se puede sentir o alguno de los integrantes del gobierno hasta ahora. Salgo yo a contar esto porque lo viví, fui el responsable de esa área y conozco y fui quien trató y quien echó a este uso y conozco. Por eso salgo a dar las explicaciones. Oscar Parrilli, muchas gracias. Gracias por esta noche. Un saludo y muy amable. Bueno, es un tema que obviamente vamos a seguir. Nos metemos en otro de los temas del día a ver nuevos despidos. Así es. Sabemos que tenemos muchos invitados para ver. Así es, y tiene que ver con la inflación que es un tema que vos mencionabas en el inicio también. Hoy las primeras consultoras que miden inflación en forma paralela al INDEC dieron a conocer sus mediciones para febrero tanto el estudio Bain como el Ipsis, el Ipsis especialmente cercana al gobierno macrista. Tiene, por ejemplo, uno de sus fundadores que es director de un banco público, otro que ha militado abiertamente por su campaña. Ambas dieron a conocer mediciones de febrero del orden del 4%. El Ipsis 4,1 y Bain 3,7. O sea, una inflación en febrero que no afloja y que ya además está cruzada por el aumento de tarifas. Pero ¿por qué tiene que ver esto con los despidos? Porque hoy los despidos que se dieron de manera más generalizada y numerosa fueron en la Secretaría de Comercio Interior. Hoy echaron a 200 personas por primera vez se echó a personal bajo ley marco, o sea, con la garantía del empleo transitorio, de la planta transitoria del Estado Nacional. Y además se hizo esto con personal policial de civil que recorría los pisos del edificio de Diagonal Sur y Alcina de la Secretaría de Comercio donde también funciona la Secretaría de Industria. Empezó al parecer y corregime Mariano si no me equivoco una especie de segunda ola de despidos en el Estado Nacional. Sí, sí, estamos hablando de 7.532 despidos que se calculan de acá desde hoy hasta el 31 de marzo. Estamos hablando de Jefatura de Binete de 850 personas, Secretaría General de la Presidencia de 50, Ministerio de Hacienda de 400. Bueno, la lista es inmensa. Vamos a decir para mañana podemos organizar un poco y hacer un informe al respecto. Pero estamos hablando, insisto, 7.532 despidos se calculan en la Administración Pública. Estamos hablando de la Administración Pública Nacional de aquí al 31 de marzo. Un número similar al que hubo hasta ahora en la Administración Pública Nacional que fueron cerca de 8.000. Bueno, lamentablemente nos están...